Un caso ahora de repercusión internacional, el tema de Oscar Pistorius. Nos vamos a hablar de la última noticia, que es que salió en libertad bajo fianza. La justicia le otorgó la libertad a Pistorius. Después de una larga exposición, el juez decidió permitir que el atleta paralímpico no permanezca en la cárcel mientras se sigue adelante con el proceso por el crimen de su novia. Está acusado Pistorius del asesinato de su pareja y enfrentaba en Pretoria la última jornada de audiencias en la que le comunicaron su liberación bajo fianza. Según las consideraciones del juez, Pistorius cumple las tres condiciones para obtener el beneficio en Sudáfrica. No cree que intente escaparse, no cree que pueda intimidar a los testigos y la más polémica, no cree que sea una persona peligrosa.